Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad que está conectada a través de enlaces de noticias. Nosotros nos encontramos en el sector conocido como el tiburón, en cercanías de este humedal debido a la preocupación de la comunidad porque están cazando animales, especies llamadas como chibuiro o ponche. Tenemos al integrante Andrés Alvarado que pertenece a la oficina de la policía ambiental y que nos contará acerca de esta problemática. Buenas tardes Intendente, cuéntenos, ¿ustedes tienen conocimiento sobre estos hechos? Bueno, buenas tardes Intendente Andrés Alvarado, jefe de la policía ambiental del Magdalena Medio. Lastimosamente se ha vuelto costumbre por parte de algunas personas irresponsables que sobre todo en estas épocas de sequía donde los humedales bajan su nivel freático, ellos o esas personas ingresan y realizan caza de especies como chibuiros, los ponches, como marranos de monte, todas estas especies que se conservan en estos humedales, todas estas aves. Entonces nos encontramos, como usted bien lo dijo, acá en el humedal del Castillo. Y esto es un suelo que limita desde el barrio La Isla del Zapato hasta acá toda la Comuna 4 y se ha incrementado la presencia de estas personas. Decirles y decirle a la comunidad que estamos también incrementando las acciones policiales con el fin de poder capturar a estas personas que están cometiendo este tipo de actividades, que eso es un delito, ¿no? Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Ya todas las personas que ingresan a realizar estas actividades son conscientes de lo que están haciendo, son conscientes de que es una actividad ilegal, que afecta al medio ambiente, que afecta a nuestro ecosistema, los recursos naturales, afecta al normal desarrollo de esta especie que es tan vulnerable, ¿no? Entonces, agradecer también y por favor solicitarle a la comunidad que informe a la Policía Ambiental al número 310-221-7796. Apenas vean a una persona ingresando por algún sitio, va a ser una llamada totalmente anónima y que nos orienten también porque nosotros no sabemos los caminos por donde esas personas ingresan o salen, pero la comunidad que está pendiente de donde estas personas hacen su recorrido, que nos informe y para poder dar con la captura de estos ciudadanos. Importante también que se pueda hacer una grabación de pronto con el fin de tratar de identificar a estos ciudadanos. Andrés, recordemos a la comunidad esos números de atención y también, ¿cómo estas personas están realizando esa actividad? ¿Con qué implementos o con qué armas? Listo, llama al 123 que es la línea de emergencia nacional y al 310-221-7796, que es el número de la Policía Ambiental. Estas personas incluso utilizan armas de fuego porque la comunidad denuncia y escucha los disparos, posteriormente salen a altas horas de la madrugada, en la noche con los animales al hombro, entonces utilizan armas de fuego y también utilizan trampas, trampas hechas por ellos mismos, las cuales pues dejan ahí con todo el tiempo hasta que el animal cae y pues generan la mortandad de estas especies. Muchas gracias Andrés Alvarado, pues es el integrante de la Policía Ambiental y quien hace el llamado a la comunidad para que anuncie cuando vean este tipo de personas realizando esa actividad delictiva en este sector de Barranca Bermeja. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eduardo Rueda para Enlace Noticias.